La Comunidad de Madrid instalará un hospital en el IFEMA para personas con coronavirus con la ayuda de la UME. La Comunidad de Madrid ha diseñado un plan, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, para instalar en los próximos días un hospital provisional específico de coronavirus con 5.500 camas en las dependencias del recinto de IFEMA, que contará también con atención de cuidados intensivos. Para ello, está trabajando con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, UME. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha anunciado en rueda de prensa este jueves. Tras destacar la estrecha colaboración con la que está trabajando el Ministerio con la Consejería de Sanidad madrileña, ha destacado, todos los madrileños y españoles pueden sentirse tranquilos porque el gobierno va a reforzar el papel de las autonomías en la gestión de la crisis. El objetivo principal de esta nueva dotación sanitaria será dar una respuesta adecuada a las necesidades de hospitalización y atención en UCI que se producirán, debido al repunte de nuevos casos que se están previendo para la región en los próximos días. El número de fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid ha aumentado en 130 personas en 24 horas, hasta sumar 628, el 62,7% de todas las muertes registradas en el país, que acumula 1.002 muertos y 19.980 casos de coronavirus. Madrid es la región que registra más tensión sanitaria debido a los casos, ha reconocido Illa. Las autoridades madrileñas han estado en contacto con responsables del gobierno de España en las últimas horas para diseñar de manera conjunta esta nueva dotación sanitaria. Su puesta en funcionamiento se producirá a lo largo de los próximos días. Vienen los días peores, esos días en que enfrentamos un crecimiento de casos, acercándonos como nos estamos acercando, aproximándonos como nos estamos aproximando al momento en que conseguimos legar al punto máximo, doblegar la tendencia creciente para hacerla bajar, este es el segundo escalón, y finalmente derrotar el virus, que es nuestro objetivo, el objetivo al que nos convocó el presidente del gobierno. Esta mañana, en su comparecencia habitual, junto a los otros responsables técnicos, el doctor Simón se ha referido al mapa de la evolución de la enfermedad en España. Quiero subrayar una vez más el importantísimo y eficaz papel que están desarrollando todas las comunidades autónomas. Según el mapa se ve que hay unas zonas donde la enfermedad está más extendida que en otras. Yo estoy en una comunicación permanente con todos los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas y, en especial, estoy en una comunicación reforzada, hemos reforzado el papel del gobierno de España con aquellas zonas que más lo necesitan. Y tengo una comunicación diaria fluida con el consejero de la Comunidad de Madrid, con la consejera de Salud de Cataluña y con la consejera de Salud del País Vasco. En este sentido, el gobierno de España complementa el trabajo que han venido haciendo, magnífico trabajo que han venido haciendo y que siguen haciendo las comunidades autónomas. Y lo complementamos poniendo a su disposición todo lo que necesiten, para que todos los españoles, independientemente de donde vivan, se sientan atendidos por sus respectivos responsables sanitarios de las comunidades autónomas y del gobierno de España. En materia de suministros, estamos movilizando todos los recursos disponibles, todos los medios disponibles para asegurarnos de que el personal sanitario, que está haciendo una labor admirable e ingente, tenga todo lo que necesita para atender adecuadamente a todos los españoles que así no necesiten. Los próximos días podremos garantizar un suministro estable del material de protección, complementando la acción que hacen las comunidades autónomas. Insistí ayer, insistí ayer, en que el papel del gobierno de España en este sentido es el de complementar los procesos de compra de las distintas comunidades autónomas, organizar la producción nacional, que gracias a la orden que dictamos el día posterior al decreto de estado de alarma hemos identificado, y ayudar a conocer también los stocks disponibles para garantizar que en todo momento, donde haga falta material, esté disponible material con criterios de equidad y de cohesión del Sistema Nacional de Salud. En materia de recursos humanos, también hemos movilizado una importante cantidad de profesionales sanitarios para que refuercen el papel de las distintas comunidades autónomas, y finalmente les he de decir que en el caso de la Comunidad de Madrid, les anuncio que estamos trabajando a petición y en coordinación estrechísima con el Consejero de Sanidad de Madrid para que la Unidad Militar de Emergencias habilite espacios adicionales probablemente en el IFEMA de Madrid. Esta es una noticia reciente que les quiero también comunicar. Todos los madrileños, todos los españoles pueden sentirse tranquilos. El Gobierno de España va a reforzar el papel de las comunidades autónomas en todo aquello que sea necesario y preciso. Entrando ya en los trabajos de investigación sobre la COVID-19, la situación es lo menos parecida a una foto fija. El escenario es cambiante y resulta obvio que, aunque tenemos algunas certezas, hay todavía muchas cuestiones sobre esta enfermedad que tenemos que analizar. Por esta razón, se trabaja a contrarreloj por parte de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos científicos de distintos países. En estos momentos, la principal prioridad es lograr una vacuna eficaz. Este es un objetivo no solo de España, es un objetivo global. En este sentido, se está investigando en desarrollar modelos animales sobre los que probar la vacuna y en diseñar los productos clínicos en los que ensayarla en personas. En este sentido, tenemos hoy una noticia positiva. Un grupo de investigadores chinos ha publicado un modelo animal en monos donde se ha estudiado la respuesta inmune a esta enfermedad. Quiero también destacar la labor de nuestros investigadores, que están colaborando en los nodos internacionales de desarrollo de vacunas. Los grupos de investigación del Instituto de Salud Carlos III participan en proyectos europeos y los expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios colaboran con la Organización Mundial de la Salud y agencias internacionales en el diseño de protocolos y ensayos clínicos. De todo ello, informará a continuación con más detalle el ministro Pedro Duque. Yo me centraré en los trabajos que está llevando a cabo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en colaboración, como les decía, de la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y el resto de agencias mundiales, para encontrar protocolos de estudio aplicables a esta situación. En este ámbito, la investigación clínica juega un papel esencial a la hora de definir qué medicamentos nuevos tendrán aplicación en la lucha contra el virus e incluso qué medicamentos ya conocidos y autorizados pueden ser administrados, siendo seguros y logrando resultados eficaces. En relación a ensayos clínicos de nuevos medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado dos ensayos clínicos con una molécula nueva llamada Remdesivir. Estos dos ensayos están indicados para pacientes con enfermedad respiratoria grave o enfermedad respiratoria moderada. Es importante tanto tratar a los pacientes más graves como prevenir que los menos graves pasen a ser graves. En estos ensayos participan tres hospitales españoles, a los que se sumarán en muy poco tiempo otros cinco. Los que participan en estos momentos son el Hospital de la Paz, el Hospital Clínic y el Hospital de Cruces. Se sumarán con carácter inmediato a este análisis clínico los hospitales Valdebrón, el de Alcalá de Henares, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre y el Carlos Haya de Málaga. Estos procesos de análisis pueden durar unas semanas y el resultado puede conocerse en unos meses. La finalidad de estos ensayos es conocer la eficacia de este tratamiento para curar la enfermedad. Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado también otro ensayo promovido por la Fundación de Lucha contra el SIDA, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y la Ciencia, que tiene como objetivo tratar a enfermos confirmados por COVID-19 no graves y que puede ser efectivo como estrategia de prevención para personas que hayan estado cerca de pacientes positivos. Además, estamos colaborando con la Organización Mundial de la Salud en el ensayo conocido como Solidarity. Se trata de un gran ensayo internacional con participación de países de Europa, Asia, América y África, con la intención de medir la efectividad de los tratamientos que se están utilizando actualmente. Y por último, el Ministerio de Sanidad, el Plan Nacional sobre el SIDA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios están preparando un ensayo de prevención en profesionales sanitarios, que pretendemos conectar con el protocolo maestro de prevención que está diseñando la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, la Agencia Española de Medicamentos mantiene contactos con otros potenciales promotores comerciales y no comerciales de España y de todo el mundo, tanto para autorizar ensayos clínicos de nuevas moléculas como para evaluar la posibilidad de implantar nuevos usos a medicamentos que ya están autorizados. Como ven ustedes, la ciencia en España está afanándose, dentro y fuera de nuestro país, trabajando con algunos de los centros y organizaciones del ámbito científico más avanzados del mundo y compartiendo experiencias y conocimiento con los investigadores a nivel mundial. La lucha contra este virus pasa por conocer a fondo su comportamiento y su evolución, y sobre todo, contrastar cómo se defiende nuestro sistema autoinmune y cómo podemos ayudar para conseguir una inmunidad cuanto antes. Sabemos que el coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. Su capacidad de hacer daño se ha visto multiplicada hasta ahora porque es nuevo y todavía desconocido en muchos aspectos. Cuanto mayor y más rápido sea nuestro conocimiento del COVID-19, su amenaza será infinitamente menor. Y a esto estamos dedicando y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. Le paso la palabra al ministro de Ciencias. Muchas gracias, ministro. Claramente esta es una crisis mundial y, como nos ha expuesto el ministro de Sanidad, estamos tratando de resolverla poniendo todos los medios a nuestro alcance. Mientras tanto, la ciencia trabaja contra el reloj para encontrar la solución definitiva a este problema. Nuestros investigadores están en contacto diario con los investigadores de todas las partes del mundo, de tal manera que de ese intercambio de ideas se produzca la solución mejor. Dentro de España tenemos una serie de investigaciones que son muy competitivas y que podrían aportar resultados que fueran de gran valor a esta lucha mundial. Por otra parte, existe la capacidad de fabricar en España medicinas y, por supuesto, estamos en contacto con las empresas innovadoras que serían capaces de hacerlo en el momento en que tuviésemos la solución. Estamos manteniendo y promoviendo estas capacidades desde el Ministerio también de Ciencia e Innovación. La coordinación con la Unión Europea, por supuesto, ha sido muy estrecha. Después, me referiré un poco a los proyectos que se han hecho conjuntos de ciencia y estoy completamente convencido de que la coordinación será también muy estrecha en el momento que haya que proporcionar suministro de las soluciones a la población. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Ese día ya liberamos medios, iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto-Ley de Estado del Arma, donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento. Por su parte, la Unión Europea también sacó una convocatoria express, que se resolvió el día 6 de marzo, donde varios grupos españoles participan en cooperación con otros científicos europeos y están trabajando intensamente en ello. Por supuesto, es obvio que en España no se puede estar a la vanguardia en todo, pero, sin embargo, reitero que en algunas áreas tenemos ciencia y tecnología realmente muy competitivas en esta materia y nos estamos concentrando precisamente en estas áreas. Estamos promoviendo la investigación en una serie de centros que a la vez están clasificados como infraestructuras críticas para garantizar la continuidad de sus trabajos. Estos colaboran en varios proyectos, que son o bien propios españoles como de la Unión Europea. Y daré unos ejemplos. Los profesores Sola y Enjuanes trabajan en una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología. Tienen muchísima experiencia de haber trabajado en vacunas anteriormente y están bastante avanzados en este trabajo. Al mismo tiempo, están desarrollando posibles medicamentos. En este mismo centro, otro grupo del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por el profesor Mariano Esteban, está trabajando en otro tipo independiente, muy diferente de vacuna e independiente de la que están trabajando en otras partes del mundo y también está avanzando rápidamente. El CISA, o Centro de Investigación en Sanidad Animal, tiene las instalaciones de máxima seguridad en España para poder hacer todos los ensayos que sean necesarios y está trabajando en colaboración con los anteriores. Por otro lado, en otra área de investigación, el Instituto Catalán de Nanociencia de Nanotecnología, que es mixto con el CSIC, está trabajando en un método de diagnóstico rápido que también es independiente de los que existen actualmente en el mercado y que nos permitiría, por supuesto, detectar la enfermedad o no en unos minutos. Otro de los centros, el Nacional de Microelectrónica, que está en Barcelona, está trabajando con este centro anterior en la parte electrónica porque, bueno, este sistema utiliza unos chips especiales y los está fabricando en una sala blanca de alto rendimiento que tienen allí. Por otro lado, también la Universidad Politécnica y el Hospital Clínico de Madrid están trabajando en otro kit completamente independiente de diagnóstico rápido que, bueno, pues por supuesto hay que trabajar en varias líneas de manera que tengamos cubiertos todas las áreas y el Centro Nacional de Supercomputación o el BSC, Barcelona Supercomputing Center, tiene varios proyectos de diseño avanzado de medicamentos, asistido por computación de altas capacidades y también está asistiendo a los grupos anteriores y a otros para proveer la potencia de cálculo necesario para avanzar las investigaciones. A parte de estos trabajos que ya están iniciados, hemos lanzado a través del Instituto de Salud Carlos III hoy mismo una convocatoria adicional para iniciar otras investigaciones nuevas que tengan alto nivel. Para ello, el Gobierno destinó 24 millones de euros en el Real Decreto Ley que aprobamos el martes pasado. Ya salido a convocatoria, como digo, hemos creado un proceso mucho más rápido de evaluación y con un comité y en un par de semanas estarán evaluados y funcionando ya con los proyectos más prometedores en toda España que estén específicamente dirigidos a arreglar, digamos, a resolver el problema actual, el problema agudo. Sobre los tiempos, se trabaja desde luego con terreno, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Y esos plazos a veces son de días o son de semanas y se suman unos a otros y no se puede hacer más rápido en ninguna manera de lo que estamos haciendo. Aparte, por otro lado, como todo el mundo comprenderá, hay que mantener el máximo rigor y seguridad cuando hagamos experimentos con nuevas medicinas en humanos, como ha explicado, por supuesto, el ministro de Sanidad. Se pueden hacer pruebas más cortas, pero en ningún caso podemos eliminar los pasos necesarios para mantener la seguridad. Para que la gente tenga una idea, para crear una vacuna con el método, digamos, uno de los métodos que estamos utilizando en España, primero hay que determinar cuál es el genoma, es decir, exactamente cuáles son los genes del virus. Eso se hizo en China hasta el mes de enero y lo proporcionaron a todo el mundo. Pero después, en este método de obtener vacunas que se utiliza por el doctor Enjuanes, hay que modificar este genoma, este virus, de tal manera que se eliminen todas las partes del virus que sean dañinas para el ser humano, pero se mantengan algunas partes del virus que sean las que proporcionan resistencia. Todo esto requiere de unos ciertos test que se tienen que hacer dentro del laboratorio con las células y, como digo, hay test que tardan tiempo y hay que hacer pruebas de ensayo y error sin ninguna duda. Aparte, después hay que sintetizar el virus resultante, que pensamos que va a funcionar, y hacer pruebas en animales para después asegurar que las pruebas en humanos empiezan con el nivel de seguridad adecuado. Todo esto también requiere un tiempo hasta que sabemos cuál es el resultado de las fases anteriores. Y después vienen las fases clínicas, en las cuales tenemos unas fases 1, 2 y 3, que dirige la agencia que ha mencionado antes el ministro Illa, y en las cuales podemos hacer algunos recortes, digamos, de tiempos, pero hay que asegurar la seguridad de todos estos pruebas. Por lo tanto, el proceso de crear una vacuna, por muchos esfuerzos que le pongamos, no puede ser menos de lo que estamos haciendo ahora. Pasando a otro tema, en otro orden de cosas, también el sistema de ciencia está ayudando al sistema de sanidad en lo que podemos. Nuestros organismos públicos de investigación y también las universidades que tengan capacidades científicas en estas áreas, se están volcando en poner a disposición del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias autonómicas, su material sanitario y sus capacidades para diagnosticar este virus. Por el momento, el CSIC dispone en toda España de unos 47 laboratorios de seguridad biológica, 437 máquinas de análisis de virus por métodos genéticos, y estamos poniéndolas a servicio de las autoridades sanitarias, que ya pueden ir empezando a utilizarlas una vez que estén calificados y tengan la precisión necesaria. En una primera fase, 27 universidades también han comunicado la disponibilidad de casi 1.000 personas capacitadas para realizar pruebas diagnósticas y muchos recursos materiales también. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación nos hemos coordinado con las comunidades autónomas, las consejerías adecuadas y también con la conferencia de rectores, a los cuales agradecemos muchísimo el trabajo impro que han hecho durante un par de días para recabar toda esta información y tenerla centralizada en tiempo récord. Además de todo el trabajo científico, estamos apoyando la innovación en empresas cuya actividad podría estar relacionada con esta emergencia sanitaria. Este martes pasado aprobamos una línea de ayudas directas a la IMAX de Masí empresarial, que estarán libres de garantías y con una movilización de hasta 500 millones de euros, que esperamos que empiecen a trabajar en el sentido de preparar nuestro tejido industrial también para ayudar con esta emergencia. Por supuesto, casi todas las empresas que tengan capacidad para producir todo esto que necesita sanidad y que todo el mundo sabemos, son empresas innovadoras que han recibido en algún momento ayudas del CEDETI, los conocemos perfectamente y estamos en contacto con ellas. 60 empresas de material, más de 60 empresas de material sanitario, 15 desinfectantes especiales, y estamos analizando cómo ofrecerles ayuda de la mejor manera posible para el desarrollo de productos urgentes y agilizar también su fabricación. Me gustaría terminar agradeciendo y agradezco muchísimo el trabajo de la comunidad científica, que es también un colectivo que está trabajando por nosotros durante esta crisis y dedicándonos un grandísimo esfuerzo. Muchísimas gracias. Y yo creo que hay que terminar diciendo que la vacuna llegará y estará a disposición de los españoles. Trabajamos en esto. Una vez finalizadas las intervenciones de los ministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, iniciamos la ronda de preguntas. Es oportuno recordar que las preguntas que se formulan son las que envían directamente los periodistas a un chat habilitado desde la Secretaría de Estado de Comunicación para este efecto. En dicho chat participan más de 200 profesionales de medios de comunicación nacionales e internacionales. Llegan muchas preguntas y damos cauce para que respondan las personas comparecientes. Hay varias preguntas relacionadas con los test rápidos. Ministro Illa pregunta desde Antena 3 cuándo se van a empezar a hacer estos test rápidos para detectar la enfermedad, dónde y cómo se realizarán. TV3 pregunta cuándo llegarán rápidamente a las comunidades. Se empezarán a hacer lo más pronto posible. Vamos a empezar a recibir este tipo de material en los próximos días y los vamos a hacer en todo el territorio nacional. Conforme nos vayan legando serán realizados por el orden que nos indiquen las autoridades de salud pública, donde sea más prioritario hacerlos. Ahí empezaremos, por ahí empezaremos a hacerlos. Yo creo que en los próximos días podremos empezar a ver cómo se despliega la elaboración de todos estos test rápidos. Es una estrategia que desde el principio hemos tenido muy presente y que va a complementar todos los trabajos que estamos haciendo para ayudar a la detección de casos y a su aislamiento. De la agencia de noticias científicas SYNC le preguntan al ministro Duque. Esta semana hemos sabido que hay avances significativos en grupos de investigación de China y de Estados Unidos que trabajan en el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿En qué estado se encuentra el trabajo del laboratorio de Enjuanes, del que ha hablado y también del doctor Solá, en Madrid, que en principio debería tener cierta ventaja por haber desarrollado la vacuna experimental contra el anterior SARS de 2002? Pues sí, el doctor Enjuanes y la doctora Solá están trabajando intensamente en esta vacuna para la cual tienen un trabajo hecho durante muchos años anteriores y por eso estamos en disposición de decir que son competitivos. Durante esta semana están llegando las últimas, digamos, porciones del virus que están sintetizados desde otro laboratorio colaborador con ellos. Están haciendo ya las pruebas para eliminar toda esta, como hemos dicho antes, las porciones más activas y más virulentas del virus para poder ir haciendo los pasos hasta crear la vacuna que están intentando desarrollar. En este Real Decreto Ley que hicimos este martes pasado, les habilitamos inmediatamente para iniciar los ensayos de este virus en los laboratorios, como hemos dicho, del Centro de Investigación en Sanidad Animal y esta misma semana van a empezar a hacerlo. Ciertamente esta vacuna es de una complejidad mayor y también es de una efectividad mayor y por lo tanto tardarán un poquito más, pero yo creo que es el laboratorio que está a nivel más alto y más adelantado en este tipo de vacunas de virus completo. De Europa Press le preguntan, ministro Duque, si le consta que en otros países de Europa estén también centralizando esfuerzos para desarrollar una vacuna y si no sería más lógico que se intentase trabajar a nivel europeo para un problema global. Totalmente, estamos trabajando a nivel europeo en algunas de las áreas y de hecho este mismo laboratorio que hemos dicho del Centro Nacional de Biotecnología ya está trabajando a nivel europeo para que los pasos intermedios que ellos necesitan que hagan en otro laboratorio se realicen en otras partes de Europa o incluso en América. Todo el trabajo en ciencia es común, digamos que es una comunidad científica mundial y están trabajando conjuntamente con otras. Por supuesto aquí informamos sobre la parte que lidera España y algunos de los proyectos europeos que hemos dicho que se sacaron por parte de la Unión Europea los lideran grupos españoles y otros están trabajando en colaboración con otros líderes de otras partes de Europa. Se trabaja en conjunto en Europa incluso más, en algunos casos se trabaja en conjunto con gente de otras partes del mundo y no se están duplicando esfuerzos sino que cada proyecto está encaminado a seguir un camino alternativo que pudiera para ver cuál de ellos es el que nos da la solución finalmente. Para el ministro de Sanidad hay muchos medios que preguntan sobre dos cuestiones, medidas más duras de confinamiento y medidas de protección y material de protección. A través del confidencial y sus preguntas le formulo ambas cosas. Se plantean un endurecimiento de las restricciones, más cierre de actividad, parón de la producción, servicio a domicilio, confinamiento total como sigue pidiendo la Generalitat y en relación con la protección las comunidades se siguen quejando del desabastecimiento de respiradores, de mascarillas. ¿Cuántos respiradores hacen falta? ¿Cuántos tienen los hospitales? ¿Cuántos se han comprado? ¿Cuántas mascarillas? Si nos puede aclarar estas cosas. Respecto a la primera pregunta, España es uno de los países que ha adoptado unas medidas más drásticas y más duras en el marco del decreto de alarma que se adoptó el pasado sábado, en unas medidas que además la ciudadanía, y lo quiero subrayar y agradecer una vez más, está cumpliendo de una forma inmensamente mayoritaria con mucha ejemplaridad y civismo. Nuestro punto de vista es que hay que insistir en el cumplimiento de estas medidas que creemos que en este momento son las adecuadas para vencer al virus. Insisto, van a venir días duros, van a haber días en que vamos a ir viendo incrementos de casos. El primer objetivo es romper la tendencia ascendente. El segundo objetivo es bajar la tendencia ascendente. Y el tercer objetivo y último es erradicar el virus. Van a venir días duros y hay que poner, desde nuestro punto de vista, todo el empeño, como está haciendo la ciudadanía española, en aplicar estas medidas que, insisto, son de las más drásticas que ha aplicado ningún país. Respecto al suministro de materiales, equipos de protección, kits para hacer test rápidos, o PCRs normales y aparatos de respiración asistida, el Gobierno de España, lo he dicho antes, está reforzando el papel de las comunidades autónomas. Desde el primer momento hemos reconocido, confiado, aplaudido el trabajo que hacen todas las comunidades autónomas, con cuyos máximos responsables estoy en comunicación fluida y permanente. Y lo que estamos haciendo es reforzar su papel, movilizando todos los recursos del Estado, que son muchos, para suministrarnos de estos productos que, en estos momentos, todo el mundo puede entender que son difíciles de adquirir, puesto que todos los países están intentando abastecerse de los mismos. He dicho antes, y repito ahora, que en los próximos días podremos ir abasteciendo de estos productos. Ya hemos repartido muchos equipos de protección. Creo que a la fecha de hoy, desde el decreto de alarma, hemos repartido alrededor de un millón y medio de equipos de protección en el conjunto de comunidades autónomas. Las repartimos donde hacen falta, porque España es un país solidario y tenemos que garantizar la cohesión y la equidad del sistema. Creo que hemos repartido un millón y medio. Hoy está en camino una partida importante de 300.000 mascarillas, equipos de protección, que vienen también de Alemania. Mañana y pasado mañana está previsto que lleguen más partidas. Vamos a ir recibiendo. Estamos trabajando para garantizar un suministro regular de estos productos y cuando lo tengamos absolutamente garantizado, lo daremos a conocer. Respecto a los respiradores, lo mismo. Productos de ventilación asistida. Estamos haciendo un esfuerzo en varias direcciones. Adquirir material, naturalmente, que cumpla las certificaciones y las exigencias que el personal sanitario nos pide para poderlo usar con todas las garantías. Y también estamos trabajando en distintos frentes para aumentar la producción nacional o incluso para ponerla en marcha desde cero. En cuanto a los kits de detección rápida, ahora las PCRs, el ministro de Ciencia e Innovación ha avanzado también algunas líneas de trabajo en el ámbito de su competencia. Hay empresas que están produciendo. Les hemos pedido que aumenten su capacidad de producción y estamos también intentando adquirir estos productos en el mercado. Por tanto, yo les puedo garantizar que estamos trabajando con la máxima intensidad, complementando lo que hacen las comunidades autónomas, que también están trabajando para adquirir estos productos y que todos los profesionales sanitarios van a tener el material que necesiten en el momento que lo necesiten y donde lo necesiten. Y yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica sobre esto. El Gobierno de España, en este caso yo mismo, centramos todas las energías en conseguir material, no en polemizar con nadie. Para el ministro Illa, la publicación especializada del sector redacción médica le pregunta ¿La última cifra de profesionales sanitarios contagiados era de 455? Dada el martes, ¿ha crecido el número? ¿Cuántos de ellos están en aislamiento o en la UCI? Y también plantea una circunstancia que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. ¿Qué medidas estudia el Ministerio para que no se repitan situaciones como las de ayer en el Hospital de Leganés, que al parecer tuvo que cerrar sus puertas porque no podía atender a más pacientes? Respecto a lo primero, no tengo el dato concreto ahora. Es verdad que desde el inicio del COVID-19 pusimos mucho el acento, en coordinación con todas las comunidades autónomas, en aquel momento no estábamos en el marco de un decreto de alarma en proteger a los profesionales sanitarios, por la razón de que son los que están en primera línea combatiendo el virus y en segundo lugar, porque en el caso de caer contagiados o infectados, toda la comunidad de contactos estrechos que tienen, en merma los recursos que necesitamos todos íntegros en este momento para combatir al virus. Esto, afortunadamente, se implementó, yo creo que, correctamente y ahora las precauciones que tomamos todos son mucho mayores. Hay un conjunto de personal afectado al respecto, indico, no tengo el dato concreto que se lo proporcionarán después los servicios del Ministerio. Respecto a lo segundo, no me consta este incidente en concreto. Yo lo que le puedo decir es que estamos reforzando el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este caso. Estoy en comunicación fluida con el consejero. Es verdad que el sistema hospitalario existencial en Madrid es, en estos momentos, el que está en una situación de más tensión por el número de casos que hay. El mapa lo refleja, lo hemos ido comunicando y, por tanto, requiere una especial atención por parte de este Ministerio y del Gobierno de España. Y, caso concreto que me mencionan, no me constaba. Ya he anticipado también que estamos trabajando con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a petición de la Consejería, para reforzar y desplegar la Unidad Militar de Emergencias, para dotar de más recursos materiales a la comunidad. Y le daremos todo lo que nos pida y necesite y esté a nuestro alcance proporcionarle. Todo lo que nos pida, solicite y esté a nuestro alcance proporcionarle. La Comunidad de Madrid y cualquier comunidad autónoma. Nuestro trabajo es, en esos momentos, coordinarles, dirigirles, reforzarles en todo lo que hagan y nos piden. Ministro de Sanidad, todavía la sociedad está bajo el impacto de la muerte de ancianos en residencias. Y le pregunta al Independiente, ¿puede dar algún detalle más de la orden anunciada ayer, anunciada por el doctor Simón, sobre medidas más estrictas, un plan más estricto en residencias de ancianos? La orden ha sido publicada ya. Ahora, eleva a nivel de orden ejecutiva el protocolo que ya se acordó y se hizo público también el día 5 de marzo. Estamos trabajando en este capítulo concreto, en muy estrecha colaboración con la Vicepresidencia de Asuntos Sociales. Hoy mismo me consta que el Vicepresidente, segundo del Gobierno, tiene una reunión con todos los consejeros de Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas a este respecto. Y, en ese sentido, es muy importante que se sigan las recomendaciones que dimos ayer de aquellas residencias que sea posible cerrar, cerrarlas, aislar las personas que tienen la enfermedad. Y hay toda una serie de criterios que se traigan la orden de cómo proceder en las residencias que den casos positivos. Es un foco de atención prioritaria. Es un foco de atención prioritaria porque las personas mayores que están en residencias son un colectivo frágil. Por tanto, quiero pedir una vez más a todo este colectivo y a todas las personas que trabajan con él, pues que sigan, por favor, al pie de la letra las indicaciones que hemos dado y que extremen todas las medidas de precaución, reduciendo al máximo los contactos sociales que pueda tener este colectivo. Es un colectivo que nos preocupa especialmente. Desde el diario ABC, insisten, el gobierno lleva varios días hablando de que los test rápidos van a llegar en los próximos días, pero ¿se puede ser más concreto? ¿En qué situación realmente está? Y añade, en una pregunta que quizá pudieran responder cualquiera de los dos, Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este fármaco? Respecto a la primera pregunta, no tengo nada más que añadir. Decirles que estamos trabajando intensamente para adquirir estos productos en cantidades importantes y cuando los tengamos y los hayamos distribuido, lo daremos a conocer. Y respecto a lo segundo, España está adquiriendo y está haciendo los esfuerzos que nos indican los profesionales sanitarios que tenemos que hacer para tener a su disposición aquellos medicamentos y aquellos fármacos que sean prescindibles. No conozco el detalle concreto del fármaco por el que usted me pregunta. Vamos a recabar esta información y se la proporcionaremos desde los servicios del Ministerio de Sanidad. Bien, déjenme que estoy organizando dentro del timeline de las llegadas del chat de Moncloa, hay distintas preguntas también para el Ministro de Ciencia. Permítame un momento. Se insiste mucho, sobre todo, sobre el desarrollo de cualquier línea de investigación como las que ha ofrecido el Ministro. Y también, sobre otra cuestión, el último Real Decreto de Medidas tras la declaración del estado de alarma modificaba algunas partes de la ley de ciencia. ¿Nos podría dar algún detalle más, Ministro Duque? Pues sí, yo creo que lo más importante es que esta nueva convocatoria que hemos sacado hoy incluía dentro de este Real Decreto un procedimiento expeditivo para poder asignar todos los recursos lo antes posible. Y eso era una parte de este Real Decreto, era un artículo completo donde se detallaba este procedimiento nuevo que estamos utilizando para este caso. Es para acortar los plazos para que todo empiece cuanto antes mejor. Y anteriormente, como digo, también hemos hecho un cambio legal para autorizar de forma inmediata el uso de, es decir, la investigación con los virus que requería de una autorización gubernamental. Una última pregunta para el Ministro de Sanidad, el Ministro Salvador Illa. A lo largo de las últimas horas, las autoridades catalanas y, en concreto, el Presidente Quintorra están insistiendo mucho en la necesidad de un confinamiento total de Cataluña y también de Madrid. ¿Por qué no se toma esta medida? ¿Qué hay de verdad en ello? ¿No es ya de facto un confinamiento total el que está viviendo España? Ya he dicho antes, en respuesta a una pregunta que me han formulado previamente, España es de los países que ha tomado en el marco del decreto de alarma que adoptó el Gobierno el sábado pasado, las medidas más drásticas en el conjunto de la Unión Europea. Es muy importante que esas medidas, como está, por otra parte, sucediendo por parte de la inmensa mayoría de ciudadanos, se cumplan, si me permiten la expresión, a rajatabla. Es muy importante. Y es muy importante que se sigan cumpliendo a rajatabla en los próximos días. Son 14 días que hemos secretado estas medidas. Estamos llegando al Ecuador, que se va a producir mañana. La segunda parte es difícil, es dura. Van a ser días complicados, porque veremos un incremento de casos hasta que no lleguemos a la flecha y consigamos doblegar la curva. Es muy importante cumplir estas medidas. Y, a nuestro juicio, cumpliendo estas medidas, pensamos que estamos en condiciones de vencer al virus. Aparte de esto, naturalmente, estudiamos todas las propuestas y sugerencias que nos legan y, si en algún momento pensáramos que son necesarias, pues las adoptaríamos. De momento, las medidas que ha adoptado España, que están entre las más duras del conjunto de la Unión Europea y, diría que del mundo, si se cumplen bien, a criterio de nuestros expertos, pensamos que nos ayudarán a derrotar el virus. Muchísimas gracias a ambos ministros por su comparecencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Anunciaremos nuevas comparecencias a lo largo de la tarde en los próximos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.